¡Ay, ese puto de diablo! ¡Diablita! ¡El Puggy ya se está saboreando! ¡No me lo compren! ¡No me lo compren! ¡Ese hizo así! ¡Me dejó con el labio! ¡Es que ese güey ya sabe que va a ganar! ¡Para qué se hace pendiente! ¡Para qué vinimos, no? En mi defensa, en mi defensa, solo voy a decir que Zane me dijo. Yo le dije, Zane, ¿quieres que me vista friendly o coqueta? Y me dijo, no, coqueta. ¡No, mentira! ¡No me dijiste friendly! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! Yo te pregunté, ¿friendly o coqueta? Mira, le voy a leer textualmente. Adiós, bonitización. ¿Qué me dice? Este... ¡Ah, es verdad! No leí esto, ¿eh? ¿Quieres que sea friendly o coqueto? Yo solamente leí coqueto, dije. Pero a ver... ¡Miradlo! Pero, Sandra, ¿de normal no utilizas algo así? Yo... No, ya no salgo ahí en mis streams. Ya no. Ah, mira. Ok, ok, perfecto. Yo así salgo a la calle. Sí, ¿no? Normal, ¿no? Sí, pero... Pero tú estás medio plano, Pipe. ¡Uh! ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, pues, ¿qué quieren? Pues, sí, ¿no? Estaría muy mal yo no tener ahí dos magombotes. ¿Por qué no? ¿Por qué no?